y presenta 10 de la mañana con 51 minutos y aquí en la cocina junto con Nancy, nuestra chef, que nos hacen unas recetas deliciosas gracias a Paca. Nancy, bienvenida, qué bueno que nos está acompañando esta semana. Buenos días, un gusto para mí compartir con ustedes y con nuestros amigos televidentes esta nueva receta. Amamos que venga Paca porque siempre nos consignan algo delicioso y en este caso vamos a hacer un hummus. Cuéntanos cuáles son esos ingredientes que vamos a utilizar. Sí, vamos a hacer un hummus de aguacate, vamos a usar garbanzos, aguacate, aceite de oliva extra virgen, tahini, diente de ajo, jugo de limón, sal y pimienta y por último lo vamos a acompañar con pan baguette. Ay, qué delicioso, miren, si ustedes no han probado este hummus de aguacate, les estoy seguro que les va a sorprender y algo totalmente diferente, ¿verdad? Así como una opción de entradita o también lo pueden combinar con un bowl, yo normalmente eso hago, lo pongo en un bowl con arrocito, o con quinoa, con pollito, dependiendo, ¿verdad? Sí. Cómo es, de qué hice mi bowl y así voy poniendo el hummus para darle otro toque. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, como primer punto tenemos nuestros garbanzos previamente cocidos, los vamos a agregar en la licuadora, vamos a agregarle un aguacate, miren, aguacate, los garbanzos, vamos a agregar una cucharada de tahini, tahini, una cucharada, que esta es... Solo una. Una cucharada. ¿No nos tenemos que exceder? No. No le vamos a agregar demasiado. Luego le vamos a agregar 15 ml o puede ser el jugo de un limón. Jugo de un limón, ok. Mmm, ajo. Y le vamos a agregar un ajito. Solo uno. Un ajo. Por la cantidad. Por la cantidad, si no se va a sentir muy fuerte el ajo y no va a predominar el aguacate, que en ese caso. Y esto es pimienta, ¿verdad? Le vamos a poner pimienta. Vamos a poner pimienta, acá también tenemos mezclada la sal, pimienta y el comino. Pimienta, sal y comino. Pimienta, sal y comino. Miren, o sea, el agarrar hummus tampoco es tan sencillo. O sea, sí es sencillo, pero lleva muchos ingredientes. Sí. Y el último ingrediente sería aceite de oliva, ahí le vamos a incorporar aceite de oliva al gusto, aproximadamente unos 30 ml. 30 ml. Me encanta que usted lo calcula así al pulso, fíjese. Me gusta. Y lo vamos a licuar, aunque en este caso también se pudiera hacer procesado. Mientras lo estamos licuando, háblenos de APAC. Vale. En APAC, el 26, justamente, les tenemos una invitación para que puedan acercarse a la sede de las azaleas, porque vamos a tener un open house. Espérenme, el 26, o sea. 26, el sábado. Ya, el sábado. Este sábado, sí. Este sábado, el próximo. Este 26. Miren, este es de tenerle paciencia cuando lo hacemos en la licuadora, porque el procesador es totalmente diferente. Pero ya lo que estaba diciendo nuestra chef, yo quiero contarles que van a estar celebrando el aniversario número 17, ¿verdad? Así que vayan a conocerlos en el gran open house en todas las cinco sedes. Estamos hablando de Apopa, de Azaleas, de Santa Ana, de San Miguel y de Soyapango. Además, a ellos les complace anunciar que ya aperturaron en Plaza Mundo Apopa. Ya está abierto, ¿verdad? Para que se vayan a inscribir, que conozcan las instalaciones y todo, para que puedan ser unos chefs profesionales. Así que usted debe de acompañarlos y así puede disfrutar de todos los talleres cortos que se van a impartir gratis en todas las open house. Lo van a estar esperando. Y si quieren mayor información, usted puede llamar al 2565-1500 o fácil, también puede mandar un WhatsApp al 7920-2396. Repito, 7920-2396. Y también no olvide seguirlo a través de las redes sociales, como lo que se encuentra, bueno, en Facebook como APAC Academia Panamericana de Arte Culinario y en Instagram como APAC El Salvador. Así que yo ya me adelanté. Ahí está la invitación para que usted pueda llegar este sábado y pueda disfrutar de los talleres cortos. En estos talleres cortos podemos mencionar alguno que van a estar realizando. Sí, pueden llegar y pueden interesarse en los diferentes diplomados, entre ellos pastelería, puede ser cocina y bartender, que es de lo que van a ver los talleres cortos para que se puedan animar y puedan también compartir junto con nosotros. Bueno, perfecto. Ahí tiene usted la invitación y miren, este humus ya está, chef. Sí, en el caso lo hemos hecho en la licuadora, pero si ustedes deciden en un procesador sería mucho más fácil. La idea es que quede una mezcla homogénea, bastante lisa, que básicamente vendría siendo un puré de garbanzos. En el cual vamos a darle un poquito más líquido, pero tiene que quedar un poquito más líquido, pero así yo lo siento súper bien también ahí en casita para que lo puedan acompañar con las comidas porque es súper, súper rico. Miren, en lo que les mencionaba, en el procesador es un poquito más fácil. Es más fácil, sí. En esa ocasión nosotros lo vamos a servir. Vamos a servir acá. Veo que también tenemos otros ingredientes por aquí. Ya me va a ir diciendo cómo lo vamos a... Vamos a colocar en nuestro recipiente para poderlo servir. Es decir, cabe mencionar que en este caso lo hemos hecho de aguacate, pero también pudiéramos cambiar el aguacate por remolacha, pudiéramos agregarle... El de remolacha es mi favorito. Remolacha, pudiera ser pimientos asados o incluso pudiera ser camote. Camote, sí. Ay, no, es que usted nos trae tan buenas ideas y a veces nos aburrimos de comer siempre lo mismo. Y aquí tenemos unas ideas totalmente diferentes. Ajonjolí y paprika. ¿Por qué paprika? Paprika le vamos a poner para decorar y para que nos aporte también un par de sabor. Vaya, más le vale porque la paprika... ¿Le puedo poner yo? Sí, puede ponerle. Ya, ¿verdad? Sí. Luego le vamos a poner unos garbanzos. También para decorar. Para decorar. Y por último le vamos a agregar unas semillas de ajonjolí en el cual hemos mezclado semillas negritas y blancas. ¡Delicioso! Y vamos a agregar un poquito de aceite. Un poquito más. Miren el truquito. Ay, eso es para hacerlo más brillante, ¿verdad? Voy a poner este acá. Y bueno, miren. ¡Qué delicioso! Como decía, un entrado también para el almuerzo, para la cena, lo pueden acompañar. Puede ser, sí. En este caso es con pan baguette, pero puede ser fácilmente con pedacitos de zanahoria, de apio, o incluso pudiera ser con tostaditas de onachitos. Ay, no. Delicioso. Bueno, nosotros nos vamos a quedar aquí probando. Nancy, por favor, rápidamente la invitación. La atenta invitación para que nos visiten este sábado 26 en el Centro Comercial Las Azaleas y puedan disfrutar de todas las sorpresas que tenemos. Buenísimo, Nancy. Mil gracias. Y nosotros así seguimos con más.